Hoy está con nosotros Íñigo Guaras Alvarez, 23 años, 181, ya soberano, centrocampista. Carlos, cuándo lo desees. Muchas gracias Roberto. Presentamos a Guaras, que se ha comprometido con nosotros por dos temporadas. Es un futbolista joven, tiene apenas 23 años y sin embargo ha jugado en segunda división muchos partidos en el Sabadell, como todo el mundo sabe, tiene una base sólida en la cantera de la CETI de Biló, de Lezama y es un centrocampista, es un centrocampista que puede jugar tanto en medio centro como en interior, en el que tenemos depositadas muchas ilusiones porque tiene caridad, tiene fútbol y la verdad es que estoy muy contento de poder contar con Íñigo para las dos próximas temporadas y esperemos que esté con nosotros aquí mucho más tiempo. Paso la palabra a Guaras para que le haga otras preguntas que estén insoportunos. ¿Cuál es tu primera impresión? La verdad es que yo estoy muy contento de haber venido aquí. En cuanto me llamaron tampoco tuve mucho que pensármelo. Es un equipo que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención y he venido aquí a portar mi fútbol, mi granito de arena y con esperanza e ilusión desde hace un buen año. El equipo ya lleva tres partidos de pretemporada, todavía es pronto, pero cosas que hacer, ¿qué es lo que más destacaría sobre el grupo que te has encontrado? Yo creo que es un grupo muy cercano, yo creo que dentro del vestuario hemos cojado todos muy bien, en el campo eso se nota al final y en estos partidos yo creo que estamos dando buena imagen y haciendo lo que el mixto nos está pidiendo. ¿A ti personalmente qué te ha pedido el mixto? La verdad es que sea yo, o sea, que haga lo que sea en el campo, tampoco en estos partidos tampoco se puede sobresaltar nada, pero yo he venido a hacer mi juego y eso espero hacer. Comentaba Carlos que puedes jugar un poco de ancla, de medio centro, un poco de interior, un poco de estelatón, ¿te sientes más cómodo jugando? Yo siempre he jugado de pivote, medio centro, pero bueno, este último año en Sadrall he jugado interior y la verdad es que me he sentido muy cómodo y ante eso no tengo ni un problema, yo estoy a la disposición de entrenador y para eso estoy. ¿Y un apuro objetivo personal que tienes? No, lo que te digo, vení a aportar, soy uno más, esperemos hace un buen año y a ver si podemos estar lo más arriba posible y dar una alegría a la afición. Hablar al míster también de esa experiencia en su televisión, ¿también cómo ves un poco la categoría, cómo se están conformando los equipos desde este equipo que es en Mirandés? Nosotros estamos haciendo un muy buen equipo, hay buenísimos jugadores, yo creo que es una plantilla muy buena y nos vemos con opciones de quedar muy arriba. Carlos, aprovechando mucho también la presencia de estos tres partidos que se han jugado de pretemporada también, ese análisis un poco en cuanto a lo que va habiendo, en cuanto al juego, se van haciendo pruebas, veces distintos, pero un poquito que sí que se está sacando el entrenador ya de la práctica real de la subida. Sí, yo personalmente estoy muy contento de cómo he seguido desarrollando todo y lo que pasa es que es muy pronto todavía, hemos jugado contra equipos de categoría inferior a nuestra política y bueno, pues a partir de ahora ya vamos a empezar ya a jugar partidos más exigentes, pero les veo muy bien a los jugadores, estoy muy contento con el equipo que tenemos y un poco en la línea que ha comentado Inigo, creo que tenemos una plantilla muy completa y que podemos dar muchas alegrías esta temporada a la afición. En fin de lo que comentabas de los partidos amistosos, este Juve ya empiezan las pruebas exigentes, el rival y ya una prueba que puede ser un juego de toque. Sí, tengo muchas ganas de ver a los jugadores ya en este tipo de partidos y la verdad es que estamos yo creo todos muy ilusionados con lo que estamos comprobando ya en el día a día y luego pues lógicamente queremos corroborarlo ya en partidos de esta naturaleza. Satisfar también un poco el nivel goleador, han marcado bastantes goles, bien como se ha hablado Carlos con equipos de categorías inferiores, pero es difícil siempre marcar gol y eso es importante, que el equipo se vea que tiene ese poder. Bueno, nosotros este año creo que tenemos un equipo con mucho fútbol, prueba de ello es que tenemos a Teoguaras, que es un jugador de calidad, que es un futbolista muy técnico y con una gran decisión del juego y bueno pues lógicamente pues eso ayuda a atacar mejor, a conseguir más goles y a mirar más a la partida contraria. Pero claro también tenemos que equilibrarlo con el balance efectivo, pero creo que tenemos un ramillete de jugadores de mucha calidad y pues más nerviosos es el que hacemos aquí. Gracias.